El caso que se le sigue a Ciudadanos José Manuel Paulino y dos personas más, en el día de hoy se aplazó la audiencia porque uno de los otros imputados contrató los servicios de un abogado y ese abogado no... mandó una excusa, no estuvo presente en el día de hoy. ¿Para cuándo fue aplazado? Para el día 23 del próximo mes de abril. ¿Para la próxima audiencia que supe de allá? Bueno, nosotros en el caso particular de José Manuel Paulino estamos listos para conocer ese proceso, lo estábamos para el día de hoy, se presentó una situación imprevista que no fue causada por nuestro representado. ¿Qué te está pidiendo? Mi representado no sabe de esos hechos y lo va a demostrar en el juicio, por lo que tendrán que descargarlo.